La Procuraduría Provincial realizó este viernes en las instalaciones de la CAS una reunión con los alcaldes electos y salientes de los municipios de la provincia guarentina y de la provincia comunera, donde trabajaron temas de la parte preventiva de cada sector para que la antigua y la nueva administración que viene a partir del 2016 tenga la posibilidad de no verse enfocados en situaciones penales, disciplinarias o judiciales. Veo que todos estuvieron muy cumplidos, tanto los alcaldes entrantes como los salientes y quienes no tuvieron la oportunidad de venir en la mañana de hoy pues mandaron a su delegado. Entonces veo que hemos cumplido en la parte de funcionamiento de la parte de empalmes y nosotros estamos con ese balance positivo, porque el mensaje fue no tan solo regional sino también se habló de la parte municipal que corresponde a cada uno de ellos. Otro tema que se mencionó fue el del medio ambiente y el trabajo que se debe tener cada municipio y a nivel provincial para las conservaciones de las cuencas hidrográficas, bosques, pero sobre todo en la protección ambiental en general. Nosotros estamos buscando la forma de que dentro de nuestra jurisdicción se tomen medidas, se tomen medidas en materia de residuos sólidos, se tomen medidas en materia de los vertimientos de aguas lluvias y aguas hervidas, se tomen medidas en cuanto a la sanidad de los mismos mataderos municipales y todos los aspectos que se refirieron al tema en la mañana de hoy. En cuanto al tema de los empalmes, cada alcalde sariente tiene que socializar su informe de gestión hasta el día 15 de diciembre. Este mismo informe tiene que ser entregado el día 31 de diciembre, tiene sus términos. Y el empalme como tal empieza desde el mes de septiembre, pero ya el enfoque que se le da al informe de empalme se traza a una directriz desde el 1 de enero al 23 de enero, que son 15 días hábiles. La administración municipal que no realice los empalmes podrán recibir alguna sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría. Se les hizo la advertencia porque quienes no hagan y adelanten las responsabilidades traen consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.